Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Abajo, abajo, abajo ¿Cómo estás? Muy bien, feliz ¿Tú por qué no estás con mi Kini? No, sí, pero es que es el cumpleaños de mi hermanito Y está un poco celoso ¡Feliz cumpleaños! Gracias ¿Cuántos años cumples? 26 ¿En Costa Sur hasta qué hora se quedan? Mínimo, dos de la mañana Mínimo ¡Guy! ¡Contenta! ¡Hermosa! ¡Qué guapa que está! Me encanta este escote Mira, mira, mira A ver, muévelas, muévelas ¡Bien, todo bien! Ella es mi hermana Que nunca encontré ¡Feliz cumpleaños! ¿Sabes bailar esta canción? Más o menos Quiero decir algo Quiero decir algo Mucha, yo estoy enamorado de esta mujer De verdad No sé si es que pueda salir conmigo Este 14 de febrero ¡Ah! ¿Qué podría hacer usted Para convincerme? Voy a invitar un salchipapón ¡Uy! ¡Me enamoraste! Punto y coma Me caso, chao ¿Tú eres Marisol y la magia del norte? No, nada Solo Marisol ¿Qué tal tu verano? Bacanazo Hasta ahora todos los fines Estaba excelente Vengo a Camaná Estoy en Asia Pero siempre estoy en la playa ¿Y este cuerpito está bronceado? Está todo De boleto Un beso de boleto El calor La playa Me voy a meter a la piscina por de boleto No puedo Pero Ya no hay más que hacer Quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque nos salvamos Nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona ¿Cómo estás? Bien, súper bien La pieza está de la puta madre La fiesta está muy pausa De verdad Yo les recomiendo A Costa Sur Pueden las asesores fiestas Con corona y todo La mejor fiesta La mejor fiesta De todo el mundo En serio La mejor fiesta Toma, baila Escovidú Muy bien, Zambita ¿Cómo estás tú? Lo estamos disfrutando Aquí en Costa Sur Es mi primera vez He venido a buscar Un candidato Para el 14 de febrero Me sorprende Que sea tu primera vez El Costa Sur Ah, el Costa Sur Bien, bien, bien Disfrutando un poquito De la playita ¿Estás sano? Sí, claro ¿Estás tomando agua? Agüita, agüita ¿Agua con espuma? Estoy buscando Un candidato Para el 14 de febrero Porque estás soltero Estás soltero Cariño Y es fiel Es fiel Como un perrito ¿Cuál es el día? 20, 25, 35 Para mí me gusta A partir de 50 para arriba Venga, acá jugar guiando Te tienes que unir ¿Por qué te vas? Un candidato Per 14 de febrero Porque no quiero pasar la soltera Lo mides Y me pasas la voz No, ¿cómo? Tú ayúdame Y tú lo agarras Eh, eh Dicen que las morenas Tienen mejor movimiento Obvio ¿Cuál es tu nombre preciosa? Andrea, Andrea Oye Tú representas cevichería La Caleta ¿Cuáles son las especialidades de La Caleta? Uy, tenemos un montón de ceviche Esa de olivos Esa de rocoto Parihuelas Arroz ricas Conchas negras Tiraditos Sí, también Ah, eso te encanta Sí, me encanta Entonces, vamos a La Caleta Vamos a La Caleta Está al frente de Praga Y ahí nos encuentran Y pueden ir a comer Todo el día Estamos ahí Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar